¿Qué? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ya no va a ser? ¿Ya no va a ser? ¿Yo? Yo puedo ser la que está abajo y la valía por todo, pero no sé qué hago yo. Eh... Pero no, no sé cómo subir así. Ahora sí. Ahora sí. Voy a subir algo. La de la patina. La de la patina. Marcos de interés. La gente está gran parte de la patina. Las prudas. La de la patina. Saltraré. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.